La popular Alessandra MVP anunció en sus redes sociales que se une a la red de servicio de suscripción de contenido online fans, ampliando así sus plataformas de redes sociales en las cuales ha tenido una gran incidencia. La plataforma online consiste en que los creadores de contenido pueden ganar dinero de los usuarios que se suscriben a su perfil y es que es conocido como la función que otorga a algunos usuarios es publicar contenido explícito y para adultos a cambio del pago. En este sentido, un comunicado de prensa destaca que los usuarios que se suscriben podrán disfrutar de contenido exclusivo para adultos nunca antes exhibido por estas celebridades, además de tener un contacto más directo en la opción de mensajería donde por un módico precio la también modelo enviaría videos en tiempo real. El primer contenido será publicado este próximo lunes 11 de enero con la finalidad de dar la oportunidad a las personas que quieren unirse a la comunidad de Ones Fan. Alessandra, por la gran cantidad de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram, se ha convertido en la figura más reconocida de mayor enganche de República Dominicana y esto se evidencia en su exitosa tienda virtual On Point en la que se ha convertido en una de las marcas favoritas de ropa, calzado y accesorios de mujer.